Algunos de estos jóvenes convertirán su afición en un medio de vida gracias a EmprendeWeb, una acción formativa lanzada por el Parque Científico Tecnológico de Almería. Una iniciativa destinada a emprendedores, a pequeños empresarios y a personas que tengan interés en desarrollar páginas web y obtener de ellas unos beneficios. En el tiempo que se lleva desarrollando, los resultados han sido muy positivos, un 40%, aproximadamente un 40% de los que han participado en EmprendeWeb están en activo ahora mismo, muchos de ellos es su actividad principal y otra es una actividad complementaria a su actividad principal. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de CaixaBank y la Universidad de Almería. Vamos a contribuir de una forma importante en el plan de formación, más que en el ámbito técnico, en el ámbito de educación y de gestión empresarial, por otra parte. Y después adicionalmente, de forma complementaria a lo que es el propio programa, se le van a dar acceso a otros recursos y programas de apoyo al emprendimiento por parte de la Universidad de Almería. Sí es cierto que la cantidad de iniciativas de páginas web, la iniciativa de comercio electrónico que sale de estas convocatorias y que están siendo rentables, o la gente está pudiendo vivir de ello, el 40% es una cifra muy potente. Nosotros en este caso, nuestro granito de arena, insisto, tiene que ser el asesoramiento, tiene que ser propiciar medios de cobro y pago electrónico que le haga más sencillo y más fácil su manera de acercarse a los clientes. EmprendeWeb es totalmente gratuito y contará con profesorado especializado en el manejo de los espacios web.